Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Uno de los errores más comunes que tenemos en Remus y Siege es literalmente jugar solo Q Es decir, jugar en solitario Pues bien, en este caso todos hacemos eso, ¿vale? Todos jugamos en solitario Pero ahora bien, jugando solos, ¿qué es lo que nunca debemos hacer? Pues bien, en este caso es un suscriptor que me ha mandado una partida llamada Partidaza en igualadas, ¿vale? Literalmente no me ha puesto nada, simplemente me ha mellado el vídeo diciendo Vaya partidaza me he pegado en igualadas, ¿vale? Vamos a comentar lo que ha hecho y lo que nunca debemos hacer cuando juguemos en solitario Es algo que he publicado, bueno, me he publicado, he dicho bastantes veces en muchos de mis vídeos Pero la gente no deja de hacerlo Y a la gente parece ser que le da igual, ¿vale? ¿Por qué? Pues no lo sé, ¿vale? Pero bueno, en este caso estamos en una partida en igualadas Tengo que decir que el rango de la persona es un rango bastante bajo, ¿vale? Creo que era plata o bronce, la verdad Vamos a ver como de primeras va a coger un fuse Y como de primeras vamos a ver que este personaje no es el más adecuado para hacer lo que va a hacer ¿Vale? Para empezar, como veis se ha cogido el diffuse ¿El por qué? No lo sé, ¿vale? Razón Poca ¿Por qué? Porque literalmente el fuse es un personaje que tiene que ir siempre acompañado de alguien O si no, es un personaje que tiene que estar metido en el punto Para así fusear las plantas superiores Para fusear alguna que otra pared que esté reforzada de TC Pero obviamente si va solo, nunca debe llevarse el Sedax Gente, no sé cómo habría titulado este vídeo Pero la verdad es que he estado viendo literalmente unos minutillos y he dicho ¡Wow! Se habrá hecho una partida increíble Y eso igual tengo que ponerlo en duda Pero te voy a corregirte un par de cositas ¿Vale? Porque sí, él ha dicho que se ha hecho una partida increíble ¿Qué ocurre? Que lo que ocurre muchas veces en este tipo de partidas Es que la gente se cree que por hacer muchas kills Se piensa que ha hecho una muy buena partida Y esto no es así ¿Vale? Vale, vamos a hacer este primer error o esto que vemos por aquí Y es que literalmente no dronea nada Va literalmente sin revisar nada Como veis se mete con el Sedax Sí, sí, mucho ladeo, mucho ladeito Pero tanto solo hay literalmente sin hacer nada ¿Vale? Como veis lo único que está haciendo es buscando las cámaras Que ha estado haciendo antes Esto como ya he dicho son errores que van a Bueno, ha hecho unos cuantos cortes Entiendo que por... Pues no sé, para que sea algo más ¿Veis a lo que me refiero, gente? Va sobreconfiado Va muy confiado ¿Vale? ¿Por qué hace todo esto? Obviamente porque está en un rango bajo Y por eso creo que nunca va a llegar a progresar A ver Que nunca va a llegar a progresar Siempre y cuando siga haciendo estos errores ¿Vale? Se ha metido aquí como si nada No ha revisado absolutamente nada Y estos son típicos errores muy, muy... Bastante comunes, gente Se está limpando por la espalda igualmente Sigue disparando hacia adelante Sigue disparando tal y cual Lo he visto y he dicho Digo, vale Digo, a ver la partidaza He visto una jugada que ha hecho Que de hecho no ha sido esta Y he dicho ¿Va a llevar partidaza esto Porque se ha hecho muchas kills? Creo que sí La verdad que sí ¿Vale? Vamos a ver Un poquito para adelante Porque en este caso La jugada que he visto Ha sido justamente esta Y ha sido como ¿Por qué hace esto? ¿Vale? En plan Ya sabéis que llevo muchísimo tiempo Subiendo vídeos Creo que van como 7 años Subiendo vídeos De R6 igual van unos 5 o 6 Y he puesto muchos vídeos Diciendo Nunca hagáis esto en solo Q O cuando juguéis solos O si sois Zermite O si sois tal De hecho os recuerdo Muy joder Porque también son eso ¿Vale? Siempre Como veis Se coge el Sedax Nunca debe cogerse el Sedax A esta persona O mejor dicho Este personaje Porque no es el que debe hacer esto ¿Vale? Que en este caso Debería cogerlo Sería el Zermite Pero si vamos a ver Justamente aquí atrás ¿Vale? Antes vamos a parar un segundillo Vamos a ver Como No sé muy bien por qué Se coge el Sedax ¿Veis que lo que hace El primero es coger el Sedax? Vais a ver esto Voy a hacer esto de aquí ¿Vale? Mira Elige la zona del respawn Por la que va a salir Aquí ya tiene cogido el Sedax Pero no lo suelta en ningún momento ¿El por qué? No lo sé Cuando este Sedax O este Diffuse Como queréis llamarlo Eso siempre tiene que tenerlo Literalmente El Breacher En este caso El Breacher Que es el Zermite Luego va por roles ¿Vale? Por ejemplo En este caso Según los roles Que estamos viendo aquí Debería ser Zermite Seguramente La Grislock Porque es un personaje Que siempre va a estar Atrás cubriendo De retaguarda Tal y cual Luego sí que podría ser Tufuzel Luego ya Twitch Y luego Sledge ¿Vale? ¿Por qué Twitch antes que Sledge? Porque Twitch va a estar Con el tema de los drones Va a estar un poco más Defensivo Sin embargo Sledge Va a tener que ir entrando A romper cositas ¿Vale? Cosas ¿Por qué? La verdad ¿Por qué? Estoy cansado gente Después de no sé cuántos millones De años diciéndolo Siempre pasa lo mismo No va a pegar El compañero de milagro Aquí el otro no lo mata Bueno entiendo Que es por el rango La verdad Esto de ir a romper Cuerpo a cuerpo Esto de ponerse a recargar Delante de todo Esto de apuntar Y mira el otro Por ejemplo como no lo mata Aquí creo que hace un pequeño corte Ahí lo tenemos justamente Los revienta Se queda totalmente expuesto Y aquí es donde yo he dicho Tío No hagáis esto nunca O sea nunca Y menos estando a 11 de vida Entréis solos al mapa Con el Sedax Porque jodéis la partida De los compañeros Que ahora mismo Tú puedes tener aquí La suerte del mundo Por ejemplo como ese tío No te ha dado nada Y tú las has dado todas No tiene ningún sentido No puedes hacer esto Con el Sedax tío No se sabe el mapa Estamos viendo justamente por aquí Y perdóname que sea Ven no sabe el mapa Y perdóname que sea duro Pero gente Si queréis mejorar en este juego No hagáis estas cosas Porque literalmente Vais a joder a vuestro equipo Sabéis Porque como veis No se sabe Es que iba a decir Digo no se sabe el mapa Y justamente viene la Zami Y la rota Si ahora mismo la Zami Es inteligente De ahí no la saca Pero como no lo es Pues decide Decide ir a A coger ángulo Hacia afuera En lugar de hacia adentro Que es donde han muerto Todos sus compañeros Vale Vamos a darle un poquito más adelante Que como veis Son 40 minutos de partida Ahí lo tenemos Vale En este caso va a coger una finca Aquí ya sí que él Ya no elige una O sea el Sedax Por fin Vale Sin embargo lo coge el Sedax Una as El porqué No lo sé La verdad Alguna lógica tendrá Yo de momento no lo he descubierto Es maravilloso Es estupendístico Y son errores que Parecen tonterías Pero literalmente estos errores Te cuestan la partida O te cuestan la ronda Y si te cuestan la ronda En este caso Las rondas de ataque Que son Joder Son importantes En defensa luego Canalita ¿Vale? Porque si haces estos errores Tan básicos aquí Hostias Si con este error Tan Y por cierto Gente Si he dicho lo de Luego en defensa Canalita Es porque en defensa Es más fácil defender Pero si tienes la posibilidad De ganar una ronda en ataque Como es en este caso Y por una cagada tan simple Como literalmente Entrar rusando Con un personaje que no debes Con el Sedax a punto Pues La cagas ¿Vale? Y ya es una ronda Que no has ganado En ese sentido Vamos a ver Que es lo que hace Drones Y la verdad es que No utiliza ninguno ¿Vale? Se ha acabado Como una trampa A ver si que la ha visto Es que mirad esto De donde se Se está salvando Porque los demás Son peores Compañero Rubén Como consejo ¿Vale? Como consejo Estimado Te animo A que no juegues así ¿Vale? Puede que te divierta Que tal Pero es que al final Creo que te he visto El rango Y eras Bronce 2 Seguramente Y esto es lo peor ¿Vale? De este juego Es que cuando tú clasifiques Muchas veces Puedes clasificar En un rango posterior Un rango mucho más alto Pero que a base De perder y perder Al final lo que vayas haciendo Es bajar ¿Qué ocurre? Que al final Lo que vas a hacer Es joder a la gente Lo que estoy viendo Y eso lo veo yo mucho En consola Es que la gente Se ladea mucho Hace mucho QE-QE Cuando eso es totalmente absurdo Porque encima Si no sabes controlar el recoil No puedes controlar el recoil Es decir No puedes controlar como tú disparas Mucho menos vas a hacerlo Si estás todo el rato moviendo De la izquierda a derecha ¿Por qué? Porque no vas a saber nunca Controlarlo ¿Vale? Por eso yo casi nunca Si os dais cuenta en mis vídeos Cuando disparo Disparo totalmente recto O de un ángulo ¿Vale? O si mi ángulo Es decir Cojo mi ladeo Hacia un lado o hacia otro Es para literalmente Ponerme en cobertura ¿Vale? Pero nunca me pongo a hacer QE-QE Porque eso es totalmente absurdo ¿Vale? Porque lo único que haces Es disparar mal ¿Vale? Porque nunca vas a controlar el recoil Porque cada vez que tú cambias De lateral Pues vas cambiando el recoil Como tal ¿Vale? Mejor que haces los compañeros Ahí lamentablemente No va a hacer mucho La verdad Pero bueno He choque A los compañeros Bueno Por ejemplo Esto que está haciendo En este caso El aso está bastante bien Yo si fuera ya me agacharía Para coger Para que no tuvieran Tanto ángulo los otros Y aquí no va a hacer mucho Pero si escucháis golpes Es que están haciendo obras Por aquí en el edificio Y en fin Son así de manoletes Bueno La verdad es que Después de 800 horas Vamos a darle un poco más por delante Vale Ronda de defensa Vamos a ver gente Lo que he comentado antes Si hace esas cagadas En defensa ¿Vale? Que eso es de cuenta Rubén Como consejo Está jugando un rol Con personajes Que no son de ese rol Es decir Está jugando personajes Que son personajes support Personajes para estar Más atrás Un poco más De forma pasiva Es decir Un poco más Tranquilo jugándolos Los estás jugando Como si fueran Entry fraggers Es decir Vas siempre tú en solitario Vas siempre Intentando matar Siendo tú la punta de lanza Y con esos personajes No puedes Vamos a ver que es lo que haces aquí ¿Vale? Con este personaje Si que es cierto que puedes hacer ambas cosas Aquí puedes estar tanto dentro De punto como fuera Sin que oscura absolutamente nada Por cierto Los tiempos de carga en consola Son una maravilla La verdad ¿Vale? Vamos a ver que es lo que hace Va a poner los cuatro Perdón Los tres cacharros Vamos a verlo De normal Si este personaje Se juega De romer Lo normal es que te pongas dos dentro Y no te lo lleves para ti ¿Vale? Igualmente Si juegas dentro de punto Lo suyo es que también te pongas dos Y no te lo quedes ¿Vale? Y lo vayas poniendo según el sitio ¿Vale? Como veis Van tardes De hecho no ha reforzado Absolutamente nadie por aquí Y fíjate gente Pese a esos errores Tan garrafales Tan graves y tal Es lo que siempre he dicho En rangos bajos Literalmente No importa que defiendas bien Literalmente O que ataques bien O que tengas una buena composición De personajes Está exactamente igual Aquí seguramente Van a ganar Y eso que no han reforzado Prácticamente nada O están reforzando Cuando están ya preparando Pues eso Preparando el ataque Vale a ver dónde se queda A ver qué es lo que hace Se mueve más que mis huevos Die noche vieja Madre mía Eso Ponte delante de la ventana Peca mucho de De gente ¿Cómo decirlo? Peca mucho de De mucha seguridad Es decir Peca de seguro Es decir Está jugando como literalmente Fuera el carry del equipo Como si fuera literalmente Bolo jugando una cuenta En cobre 5 Literalmente Ves que todo el otro Moviendo de un lado para otro No sé qué No vigila absolutamente nada Da igual Tiene un C4 Podría haberse cogido otra cosita Para abrir esa rotación Da igual En plan Él le suda la polla Él lo único que quiere es matar Mira eh Ve algo que me detecten Para que así me disparen ¿Eh? Hay que jugar con cierta cabeza Gente Te digo Es que me he puesto a verlo antes Y he dicho Hostias Digo Qué cojones Y encima que no me pongan a dar el mensaje Me diga literalmente Mira este pedazo de partida que me he hecho Es como Joder macho Digo Lo siento mucho Pero Chill Vas corriendo para todos los lados Sin saber nada Pero No hagas esto No hagas esto Mira esto Literalmente Va jugando como si fuera Bolo En una cuenta de cobre 5 Porque vas murfeando Pero en este caso No es así Es una locura Tío Es una locura Como literalmente Vamos viendo Que estamos En Minuto 20 Van 2-2 Y se ha hecho 3 kills Pero para él ha sido una pedazo de partida ¿Por qué? Porque seguramente se ha hecho muchas kills luego Y vais a comprobarlo Os lo juro No he visto el vídeo Pero vais a ver Como para él El hacerse una muy buena partida Significa Matar mucho Y esto creo que quede muy claro No hace falta matar Para ser bueno Vale Eso va a que solo lo sepáis ¿Por qué? Porque hay muchas veces Que la gente Se piensa Que ya No es que mira todas las bajas Que me he hecho Mira es que he carrileado a mi equipo Ya pero esas bajas ¿Cómo han sido? Quedándote tú al final del todo Escondido en una esquina O esperando a que vinieran los enemigos Y los has matado cuando vinieran a por ti Cuando ellos no tenían nada que perder Uf Me da mucha rabia Cuando hacen esto gente Lo digo en serio Que es que no se está quieto tío A mí me parece que tiene Pulgas en el pito tío Qué cojones Eh no sabe No tiene información ninguna Da igual Va a A mirar todo Va a piquear todo lo que vea Y así lo que va a pasar Es que al final van a perder Pero Por desgracia No van a perder Porque tienen la suerte del mundo Y porque van a ganarla Porque ya se ve Porque si no Este muchacho no hubiera dicho Vaya partida se me ha hecho Me ha bajado un poquito más el volumen Gente Que luego vosotros no escucháis demasiado bien Se la comen Tira la cegadora Por supuesto C4 la ha tirado No ha tirado No mata a nadie De hecho se ha cargado dispositivos suyos Bueno El ángulo es un poco tal Pero bueno Como no está la rotación abierta No pueden mirar lo de C blancas De eso se va a salvar Se pone a mirar cámara Cuando no debe Deja vendido el punto Para que entren los enemigos Así al final Veis haciendo kills ¿Vale? Se cae de los últimos Al final mata Cuando ya no hace falta matar Porque son demasiados Y sabes que el otro va a hacer Vamos a la siguiente Van 2-3 Esto como veis Por tema de tiempo en el vídeo Lo van a remontar Porque es así Lastimosamente Vale Vamos a darle A ver Esto tampoco puedo sacarle Las culpas ¿Vale? El tema de que Joder Que estén reforzando En fase de preparación Porque son 5 personas Para poner 10 refuerzos Todo el mundo puede poner El mínimo Joder Lo que les dé la gana ¿No? Pero coño Mínimo uno ¿Qué ocurre? Nadie los pone En este caso Ahí tengo que decir Rubén Que es lo que he visto Que estás haciendo bien Porque si es cierto Que eres tú El único que refuerza No abrís ni una sola rotación Pero bueno Visto lo visto Como ya he dicho Da exactamente igual En rangos bajos El tema de las posiciones Sigue moviéndose Sigue moviéndose Venga La ventana Eso Piquea o mira la ventana Cuando está en mitad de la ventana Cuando se acuerde Que hay una ventana Se mueve demasiado Gente Esto me pone muy nervioso Y te lo digo Luego me puede enviar El muchacho Unos clima y una cadena Los pedazos de skills Que me he hecho Ya pero de que sirven Esas skills Y luego haces todo esto Mira ¿Por qué ha ido aquí? Porque saben que literalmente Están todos apuntados a este sitio Que sí que tiene el sedax Pero es que desde aquí No se puede hacer nada Arismo Como están aquí Es una gilipolle Literal No van a hacer nada Bueno a ver Si queda uno Sí No me jodas Porque es una mala posición Para defender Porque para defender eso Tendrán que irse Para la zona de aula Que es justamente Esa habitación que tenía El lado con un monino Que pone Not Mad en Cestor Mira como caen todos Mira como caen todos ¿Por qué? Porque es una posición horrible Para defenderla Se tira Un C4 por toda la cara A donde sea Lo mismo le pega al bandit Que mirad esto Mirad esto A ver El tema de salir perfecto ¿Vale? El tema del C4 Un poco manolete ¿Vale? Porque tardas mucho Entre que sales Tiras el C4 Los protes y tal Te ha matado 10 veces Empieza a correr de frente Pese a que sabe que lo está disparando Da igual Empieza a disparar Y al final lo mata Ya lleva 7 kills Gente 7 kills ¿Vale? Hemos visto que literalmente Ha tenido 0 participación En el equipo 0 eh 0 Vale Vamos a ver que es lo que ha pasado aquí Vale Ha tenido 0 0 relevancia en el equipo Es decir Que ha importado Que sus kills Pues ya mete eso Ha importado Han importado 0 sus kills Vale Ese por ejemplo No voy a decir que ha sido una buena kill Porque literalmente El otro te ha fallado todo Tiene todo lo otro O sea Tiene toda la puerta abierta Para hacer spawn kill Y aunque él te ha visto antes Rompiendo las cámaras No te ha disparado Los drones no usan ninguno O sea Pero hay información Para qué Da igual Un C4 Has escuchado C4 Por eso te alejas Te voy a explotar el C4 En la oreja Vale Ahora sí que la he escuchado C4 Ah pues antes no la había escuchado Entonces Vamos a ver que es lo que ocurre Vamos a ver que es lo que hace Y por eso siempre os digo Que me hay caso Con cuando Joder Cuando explico las cosas Digo tal Haces caso Para ese tipo de cosas Sigue llevando el Sedak Es que lo lleva siempre Eso sí Las cámaras rompe todas Eso ahí Hay puntos positivos Todas las cámaras que ves Todas las rompe 10 puntitos Y lo que quiere ser el MVP Toma Eso pasa por no drenear Ni hacer nada Mira el BGG Ni se ha empanado BGG en punto Bueno A esta poco hay mucho más Que decir sobre todo eso Se va a quedar solo Teniendo 0 participación Ha hecho un corte aquí Lo tiene a la derecha El otro prefiere ir a matarlo ¿Dónde va? Y ahora corre de nuevo para dentro Esto es bueno Esto es lo que ha hecho Ha sido bastante bastante bueno Pero yo creo que debería Dejar de pulsar el botón de correr Está todo el rato corriendo En este juego Que literalmente es 70% sonido Verá como piquea de primera Verá como lo ve y dispara Aguántale 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 Va a dispararle ¿Verdad? Sí Míralo Es un 50-50 Por un lado lo ha hecho bien Porque por ejemplo El otro le podría haber tirado Una grava ¿Vale? El otro le podría haber tirado Una grava Ahí le podría haber tal Y por otro Lo ha hecho mal Porque quedaba mucho tiempo ¿Vale? Un error Visto lo visto De como dispara Como tal Como acto y como tal Podría haber cagado la ronda Creo que lleva ya 9 kills 8 kills Vamos para el siguiente Y este ya sería Creo que la última Sí, este ya es la última Gente Y vais a ver Como exceptuando Ah, bueno Y los otros se han matado Perfecto Ah, no Que se han matado No, que los han matado Esto Vais a ver Como literalmente gente De las 7 rondas Que hemos visto Creo que ha tenido Participación En una de ellas Pero el que ha visto Acá cada primero Da igual Las cagadas Una partidaza Vale, uno se mata Entre ellos Luego ahí el doc Creo que mata a alguien Con la P90 Se me ha hecho ver Vamos a verlo ¿La ha puesto? No, no la ha terminado De poner Vale, ahí se carga uno El... Mira, vamos a ver Quienes realmente Los que han hecho Aquí el carril en el equipo Gente Vamos a poner Ahí lo tenemos Literalmente Los que han hecho Todas las partidas Ha sido este muchacho Y este de aquí ¿Veis? Porque han sido Si os dais cuenta Durante todo el vídeo Más o menos Estaba viendo los nombres Durante todo el vídeo Son los que siempre han hecho Las primeras kills Son los que han hecho Las bajas como tal Pero si te hacéis cuenta Esta persona Rubén, lo siento mucho Pero, hostias Uf, uf Te digo Sé que te habrá hecho Mucha ilusión El tema de que te hayas hecho tal Pero, hostias No puedes enviar una partida Diciendo, mira que partidaza Y luego decirme que Mira que me juego Porque situando En la última ronda Todas las demás Han sido Mejorables Se han cargado Fíjate Se han cargado Al compañero de abajo Porque estaba cogiendo ángulo Al bandit No, al bandit No, creo que era No, perdón Para adentro otra vez Ah, sigue corriendo Vale, ¿qué es lo que hace? Nada, dos la pa' otro Todo, todo, dos la pa' otro Me gustaría saber, gente Cuántas partidas Llega a perder Y ganar Al plan Cada vez que juega Pues te digo No toma malas decisiones En muchos aspectos Pero por otra La caga mucho Es decir Coge ángulos Interesantes Vale, vamos a decirlo así No, vamos a decir Que tampoco son buenos Porque, joder Pero esto que está haciendo ahora Es bastante bueno Porque, oye Está muriendo todo el mundo ¿Qué hago? Encierro Digo, voy cerrando Para que le cueste más al enemigo Bueno, es algo interesante Pero luego está todo el rato Moviéndose Todo el rato Mira, mira, mira la ventana Se le apela la ventana Se inclina del otro lado Cuando va a piquear A ver si piqueará la ventana Y se acuerda de la ventana Ático Da exactamente igual Está dando una vuelta Para el otro lado Sigue corriendo Después de dos minutos Abren rotación Ya era hora Vale, se ve que tiene Un uno en principal Es un montaña Sigue corriendo La ventana Vais a ver Se la apela Es por lo dicho Juega demasiado confiado Juega como si fuera Bolo Enocuenta en cobre 5 Sabiendo Y pensando Que nadie puede hacerle nada Porque es una maldita bestia Parda jugando Sigue corriendo Venga, va a pasarse Exactamente para el mismo lado Va a pasar otra vez Por la ventana Por la puerta Ahí la ha visto Seguramente sea montaña Así es La ventana nada Lo siento mucho gente Pero cuando me enviaron Un email de este estilo Es como Lo siento mucho Es como los típicos mensajes Gente Vamos a echar un uno para uno Soy mucho mejor que tú Y te reviento Bla, bla, bla Vienes en plan Chicos A mi, mi En este caso Lo de menos es ¿Qué ha pasado? Ha cortado En este caso Lo de menos es el matar O el acertar Pero bueno Gente, al final Como habéis visto Han ganado la partida Y seguramente pongo ahora El tema de las kills Para que lo vemos y tal Creo que se ha hecho 11 bajas 12 Y habéis visto Que directamente En 8 rondas Ha tenido participación Es decir Que ha influido en algo En una de ellas En todas las demás Son bajas que no han servido Para nada Porque eran pues eso Baja sin más Hay aquí varios segundos No va a ponerlo Ahí lo tenemos Vale, han sido 11 bajas Gente No hagáis esta cosa La verdad No hagáis esta cosa ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes Gracias.